bienvenidos a la sesión de virtual edu mates 1 bv funciones 14 repaso esto podría ser el examen de las últimas sesiones y desea la función f de x igual a menos x cuadrado más que x más 5 hay acá sabiendo que un extremo máximo mínimo en x igual a 1 calcular el valor de k y el valor del extremo y dice es máximo mínimo con la segunda derivada y como se puede saber también si es máximo mínimo sin derivar bueno vamos a ver pero esto es una función de segundo grado por lo tanto es una parábola una parábola con el coeficiente del x cuadrado negativo es una parábola invertida boca abajo sin parábola invertida boca abajo tener un máximo por lo tanto esta segunda pregunta cómo es puede saber si también si es máximo o mínimo sin derivar porque es una parábola coeficiente a de la parábola negativo boca abajo invertida entonces tendrá que tener un máximo pero vamos a hacer la primera derivada y prima será menos 2 x y más kx más k esto es la segunda derivada siempre en el punto en el que esto en el que y prima sea igual a cero tendrá un máximo mínimo me dice que hay un extremo en x igual a 1 por lo tanto si en lugar de x pongo 1 menos 2 por 1 más k como hay un máximo esto tiene que ser 0 menos 2 más k igual a 0 k igual a 2 ya tengo el valor de k que es 2 me queda igual a menos x cuadrado más 2 x más 5 calcula el valor del máximo mínimo el valor del máximo sé que está en x igual a 1 de f de 1 y me quedará menos 1 al cuadrado es 1 más 2 más 5 5 y 2 7 menos 1 6 el valor máximo será el 1 6 máximo vamos a calcular que es máximo con la segunda derivada segunda derivada y prima era menos 2 x más 2 y la derivada la derivada la segunda será menos 2 es negativo por lo tanto es un máximo siempre bueno el único valor que hay al ser negativo es un máximo y ya está entonces lo tenemos aquí dibujada igual a menos x cuadrado más 2 x más 5 y efectivamente el máximo está en el punto 1 6 y aquí está la derivada la derivada hemos hecho es la recta y prima igual a menos 2 x más 2 esta recta tiene pendiente menos 2 y pasa por el punto 0 2 vemos aquí que pasa por punto 0 2 pendiente menos 2 1 a la derecha bajo 2 también comprobamos que la derivada derivada aquí es positiva hasta que corta el eje x que la función crece correcto y a partir del punto donde es negativa la función de que general siempre que sea una función así digo un máximo la derivada es 2 haya la recta tangente y continuo explícita en x igual a 0 para hacer la recta necesito un punto y la pendiente podemos f de 0 igual a menos 2 por e a la menos 3 por 0 0 menos 2 por el acero menos 2 ya tengo que el punto es el 0 menos 2 efe prima de 0 la pendiente en el punto 0 pues será derivada primero tengo que derivar vamos a hacer más que f prima de 0 primero hago f prima de cualquier valor de x el menos 2 es una constante la saco fuera derivado lo de dentro x a la menos 3 x derivada de a la efe es que a la efe lo mismo por f prima derivado del exponente me queda y a menos 3 x por derivada de menos 3 x que es menos 3 lo pongo delante menos 2 por menos 3 6 elevado a menos 3 x esta es la derivada siempre yo quiero calcular la pendiente de la recta tangente que es el valor de la derivada en el punto x igual a x igual a 0 pues 6 elevado a menos 0 es 0 6 a 0 es 1 6 la pendiente es 1 6 cuál será la recta en continuo pues la recta en continuo será x menos el punto y menos el punto el punto es el 0 menos 2 y la pendiente es la pendiente es 1 6 para pasar esto a forma explícita pues me quedará 6 x igual a y más 2 me queda igual a 6 x menos 2 segundo caso neperiano de 1 más x lo mismo vamos a menos g para distinguir g de 0 el punto cuando x vale 0 queda neperiano de 1 que exponente de exponente de exponente de exponente de exponer a la efe que me dé 1 0 por lo tanto esto pasa por el punto 0 0 0 0 0 0 menos 2 ya puedo hacer la cohesión continua x menos 0 y menos 0 no pongo nada cuanto vale la derivada de la función x en general de ir al neperiano neperiano de f la derivada es f prima partido por f f' derivada de 1 más x es 1, partido por f, que es 1 más x. ¿Cuánto vale ahora la pendiente en el punto 0, que es lo que me pide, en 0? Pues 1 partido por 1 más 0 es 1. La pendiente es 1, me queda in 1, 1. Y este me queda igual a x. La cociente tangente será igual a x, 1, y otra igual a 6x menos. Si lo dibujamos con el geojebre y comprobamos, tenemos aquí las funciones. A ver, ¿cuál es cada uno? Menos 2 y a la menos 3x. Hemos dicho que pasaba por el punto 0 menos 2 esta. Por lo tanto es esta de aquí la verde, esta de aquí, perdón, que pasa por 0 menos 2. La otra en cambio era por 0, 0. Cuando x vale 0, la y vale 0, por el neperiano de 1 es 0. Esta es la función igual a neperiano de x más 1. ¿Cuál es la recta tangente? Esta es igual a x, pasa por el 0, 0, el pendiente 1. Mientras esta de aquí tiene que ser el que hemos visto que era 6x, pendiente 6, una derecha. Esto sube 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, correcto. Y pasa por el menos 2. Esta es la pendiente, la recta tangente en el menos 2, en el 0, pasa por el punto 0 menos 2. Hay los coeficientes de b de la función igual a x, 3 más x cuadrado más b, sabiendo que tiene un punto de inflexión en menos 1, 3. Punto de inflexión, segunda derivada igual a 0. Primera derivada, y prima será 3x cuadrado más ax. Unas 2ax. Segunda derivada, 6x más 2a. Yo sé que tiene un punto de inflexión, por lo tanto, cuando esto valga menos 1, punto de inflexión. Segunda derivada igual a 0. Cuando x vale menos 1. Me queda 6 por menos 1, más 2a, igual a 0. 6 por menos 1 es menos 6, más 2a, igual a 0. 2a igual a 6, a igual a 3. Ya tengo el valor de a, que tiene que ser 3. ¿Cómo calculo b? Ahora con la función sec. El punto de inflexión pertenece a la función. Por lo tanto, si aquí pongo menos 1, aquí y me tiene que salir 3. Y me queda 3, que es la y, igual a menos 1 al cubo, más, esto vale 3, a vale 3, x cuadrado, ponemos menos 1, menos 1 al cuadrado, queda 1 positivo, no lo pongo, y más b. Me queda 3 igual a menos 1 más 3, más b. El 3 y el 3 se van, no pasa restando, menos 1 pasa, me queda que b igual a 1. Queda la función igual a x3, a valía 3, x cuadrado, y b vale 1. Esa es la función que, como he visto, se supone, tiene un punto de inflexión en menos 1, 3. Hay los máximos y mínimos y compruebo en la segunda derivada. Máximos y mínimos, primera derivada. y prima era 3x cuadrado más 6x, es el por 2, 6x. Esto es la primera derivada, siempre. En el punto que esto sea igual a 0, tendré un máximo o mínimo. 3x cuadrado más 6x igual a 0. Puedo sacar factor común 3x de x más 2. Para que esto sea 0, es un producto, o este es 0, o este es 0. x más 2 igual a 0, menos 2. Tengo el punto 0 y el menos 2, donde habrá un máximo o un mínimo. Vamos a calcular f de 0, que está aquí, 0 de 0 da 1. Esto es el punto 0, 1, no sé si es máximo o mínimo. Y el menos 2 me da menos 2 al cubo, menos 8, más, menos 2 al cuadrado es 4 positivo, más 12, más 1. 12 y 1, 13, menos 8, queda 5. f de menos 2 es 5. Tenemos el punto, menos 2, 5. El 0, 1 y menos 2, 5. ¿Cuál es máximo o mínimo? Dice con la segunda derivada. Vamos a hacer segunda derivada aquí. Segunda derivada, 6x más 6. Ahora calculamos la segunda derivada de 0 y de menos 2. ¿Qué pasa en el 0 y qué pasa en el menos 2? Si pongo un 0, me queda 6 positivo. Por lo tanto, es un mínimo. Y si pongo menos 2, menos 12 más 6 queda negativo y es un máximo. Tengo que el mínimo está en el 0, el 0, 1 es un mínimo y el menos 2 es un máximo. Lo tengo dibujado. Vamos a comprobar 0, 1 y menos 2, 5. 0, 1 mínimo, correcto. Y menos 2, 5, máximo. Punto de inflexión. Estaba ya en la... Era en el 1, menos 1, 3. Obviamente, está al menos entre el máximo y el mínimo. Y aquí vemos que en la derivada esta, hemos visto que tiene el máximo en el 0 y el menos 2, que está en el 0 y el menos 2. 4. Hay el punto de inflexión de esta función. Y señala cuando es cóncava, segunda derivada negativa o convexa. Primera derivada, 3x cuadrado menos 6x más 1. Segunda derivada, 6x menos 6. Esto tendrá un punto de inflexión cuando sea igual a 0. Me queda 6x menos 6 igual a 0. 6x igual a 6. x igual a 1. En el 1 está el punto de inflexión. ¿Cuánto vale el punto de inflexión? Pues f de 1. La función me dice aquí como 1 menos 3 más 1 más 1. 1 y 1, 2 menos 3, 0. Por lo tanto, estamos en el punto 1, 0. Cuando f vale 1, en el 1, 0 hay un punto de inflexión. ¿Cuándo es cóncavo o convexa? Bueno, pues antes o después del punto de inflexión. Entonces tenemos aquí el punto de inflexión que está en el 1. Vamos a calcular la segunda derivada a la izquierda y la segunda derivada a la derecha. Puedes coger un valor concreto o hacerlo en general. Hacemos 6x menos 6, que es la segunda derivada. 6x menos 6, ¿cuánto es mayor que 0? Cuando 6x es mayor que 6, cuando x es mayor que 1. O sea, a la derecha de 1, la segunda derivada es positiva. La segunda derivada es positiva, es convexa. Por lo tanto, aquí la función será convexa. Y a la izquierda es positivo y la función será cóncava. También podemos hacerlo representando la recta. Yo creo que la tengo aquí dibujada. Aquí tengo la recta, 6x menos 6. Cuando 6x menos 6 es positivo, a partir del 1, la recta es positiva. Y a la izquierda de 1 es negativa. Cuando la segunda derivada es positiva, la función es convexa. Cuando la segunda derivada, que es esta roja, es negativa, la función es convexa. Y aquí tenemos dibujada la función. El punto era 0,1. Vamos a calcular el 0,1. No, no, punto de inflexión, perdón, era 1,0. Es este de aquí. Punto de inflexión, efectivamente, es el 1,0. Aquí tenemos dibujada las tres. Lo he hecho para... La f de x es esta de aquí. La primera derivada, que es esta de aquí. Cuando la primera derivada es 0, aquí la primera derivada es 0 y la segunda derivada es 0. La función tiene un máximo y un mínimo, correcto. Y cuando la segunda derivada es 0, que es esta recta, la función tiene un punto de inflexión. Primera derivada 0, máximo y mínimo. Segunda derivada 0, punto de inflexión. Hay la función inversa de f de x igual a x menos 2. Inversa, hacemos igual a x partido por x menos 2. Tenemos que aislar x. Entonces, y x menos 2y igual a x. Juntamos las x. Y x menos x igual a 2y. Saco factor común, x. Me queda y menos 1. Igual a 2y. Y para aislar x totalmente, me queda x y da 2y. Y el y menos 1 pasa dividiendo. Ahora ya tengo despejada x. ¿Qué hacemos ahora? Intercambiar la y por la x. Igual a 2x partido por x menos 1. Y esta es la función inversa. Vamos a comprobar f compuesta con g y g compuesta con f. f. ¿Cuál es g la inversa? Vamos a poner 2x partido por x menos 1. ¿Qué hace la función f? La función f de x dice, arriba ponme lo que hay dentro del paréntesis. Lo que hay aquí, pónmelo arriba. Entonces esto de aquí, 2x partido por x menos 1. Y abajo pones lo mismo, el x, esto 2x partido por x menos 1. Y le quitas 2. Vamos a resolver esto. Abajo me queda 2x menos 2x más 2 partido por x menos 1. Y ahora ya queda 2x partido por x menos 1. El 2x menos 2x se va. ¿Qué me queda? 2x. El x menos 1 al denominador y en el denominador se va. Me queda 2x partido por 2. 2x arriba y un 2 abajo. Más 2 el 2. Igual a x. Correcto. La función compuesta f con la inversa igual a x. Y ahora hacemos al revés. g compuesta con f. g. ¿Cuál es la función f? La primera. x partido por x menos 2. ¿Qué hace la función g? La función g dice, la función g es esta de aquí. g. 2 por lo que hay aquí dentro. Pues multiplico 2 por lo que hay aquí dentro. Que es x partido por x menos 2. Y abajo me dice, lo que hay aquí dentro, x partido por x menos 2 y le restas 1. ¿Qué me queda aquí? 2x arriba, x menos 2. Y aquí que me dice, x menos, menos 1 por x va a menos x, menos 1 por menos 2 más 2. Partido por x menos 2. El x menos 2, estaré viendo los dos, se va. Se simplifica x menos x, se va. 2x partido por 2 igual a x. También, correcto. Tanto f compuesta con g, como g compuesta con f da. Aquí tenemos la función. f de x igual a x partido por x menos. Vamos a ver cuál es cada uno. ¿La verde o la roja? Aquí tengo una asíntota vertical en x igual a 2. Por lo tanto, aquí, asíntota vertical en x igual a 2. La función será esta verde. Esta de aquí es x partido por x menos 2. Y esta de aquí tiene una asíntota vertical en x igual a 1. Que será esta de aquí. Aquí, el x igual a 1 es la roja. Si son simétricas, todo no hacía falta, no lo pedía el problema. Es decir, digo, si son inversas, son simétricas respecto a igual a x, que es la bisectriz del primer cuadrante. Igual a x. O sea, si doblamos la función sobre el eje este, igual a x, se me superpone la verde con la roja y la roja con la verde. Y ya está. Calcula f compuesta con g y g compuesta con f, siendo f esta y g esta. Bueno, f de g será de raíz de x partido por 2. Y g de f será g de f, que es x cuadrado más 1. ¿Qué hace la función f? Dice, a lo que hay aquí dentro, elevado al cuadrado y sumado 1. Esto de aquí, lo debo al cuadrado y le sumo 1. ¿Qué hace la función g? A lo que hay aquí, g de x. Haces raíz de lo que hay dentro entre 2. Raíz de todo lo que hay dentro y todo lo divides entre 2. Vale, ¿cuánto queda la raíz de x al cuadrado? La raíz de x al cuadrado es x, 2 al cuadrado es 4, más 1. ¿Y qué queda aquí dentro? Raíz de x al cuadrado más 1 partido por 2, que en principio ya no simplificamos nada. Por lo tanto, estas son las dos funciones. No son inversas. Si fueran inversas, f compuesta con g daría x y g con f también, pero no lo son. Hay en la recta tangente la función f de x igual a x 3 menos 1 que tiene pendiente en mi igualdad 3. Pendiente de la recta tangente la derivada. Derivada es 3x al cuadrado. Esto es la derivada siempre. Cuando la derivada sea 0, tendré un máximo o un mínimo. Pero yo no quiero un máximo o un mínimo. Quiero que la pendiente sea 3. Esto es la pendiente de la recta tangente en cualquier punto. Pues tengo que 3x al cuadrado, la pendiente quiero que sea 3. Entonces, ¿qué me queda? Que x al cuadrado igual a 3 entre 3, igual a 1, y x es igual a más menos 1. Hay dos valores. x igual a 1 y x al al menos 1, que es la pendiente es 3. Vamos a colgar la recta tangente. Necesito el punto f de 1 y f de menos 1. f de 1, ¿qué me da el punto de la función? 1 al cubo, menos 1, 0. Menos 1, menos 1, por menos 1, menos 1, menos 1, menos 2. Ya tengo los puntos, son el 1, 0, y el menos 1, menos 2. Ecuación de la recta continua. No me pide ninguna concreta, pues vamos a la continua. x menos el punto y menos el punto. x menos el punto y menos el punto. Arriba el punto es 1, 0. ¿Y cuál es la pendiente? Ya me dice mi igual a 3, o sea que el vector director es 1, 3. Ponemos 1, 3. Esta es la recta tangente por el punto 1, tangente en x igual a 1, y esta es la tangente en x igual a menos 1, que las dos tienen pendiente de 3. Y aquí el punto es menos 1, más 1, menos 2, más 2. Repetimos estas dos rectas, que no hacía falta aquí, y aquí tengo dibujada. La función igual a x 3 menos 1 es esta de aquí. Veamos que no tiene máximo o mínimo, pero sí tiene aquí un punto de inflexión. Pasa de cóncava a convexa. Entonces, ¿cuál es la pendiente? 3x menos 3 es esta recta de aquí. Si esta la pasamos a explícita, una me queda 3x menos 3, esta de aquí. 3x menos 3, y esta 3x más 1. Lo que hemos aquí dibujado. 3x menos 3 es esta de aquí, y esta es 3x más 1. Las dos son tangentes, una por el punto 1, y otra por el punto menos 1, y las dos tienen pendiente 3. Uno a la derecha, y sube 3. Hay el dominio de esta función. Bueno, para hacer el dominio en cero del signo. La raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Vamos a buscar el signo. Cuando la raíz sea negativa, no existe. 2x más 6. 2x más 6 tiene que ser mayor que 0, mayor o igual. Tiene 2x mayor o igual que 6. x tiene que ser mayor o igual que 3. Dibujamos la recta. Ahí tengo el 0, y aquí tengo el 3. Esta función 2x más 6, a partir del 3 es positiva, y aquí es negativa. x cuadrado menos 1. x cuadrado menos 1, mayor o igual que 0. x cuadrado mayor o igual que 1. x tiene que ser mayor que la raíz más menos 1. O sea, x tiene que ser mayor que 1 o menor que menos 1. Esto es una parábola. Que tiene soluciones 1 y menos 1. O sea, si lo bajamos, entre el 1 y el menos 1. La parábola, como es vertical hacia arriba, pero que el coeficiente del x cuadrado es positivo, esto hace así. Entonces, negativo aquí, y positivo aquí y aquí. Pues aquí tengo el 1, y aquí el menos 1. La parábola, vamos a hacer en color naranja. Aquí es negativa, del menos 1 al 1, y el resto de la parábola es positiva. Ahora, ¿cuál será el signo del cociente de estos dos? Pues cogemos los intervalos que cambian, el menos 1, en el 1, y en el 3. Vamos a ver en rojo. El signo de este es menos por más, queda menos aquí. Aquí menos por menos, queda más. Aquí este es menos por más, queda menos. Y más por más, queda más. Por lo tanto, las funciones, el dominio será cuando lo dentro sea positivo. O sea, desde el menos 1 hasta el 1, y desde el 3 al infinito. Incluidos, sí, porque en principio, salvo que haya asíntota, veremos. Aquí tengo señaladas las funciones separadas. Igual a 2x más 6, es una recta dependiente 2, y pasa por el punto 06, no se ve. ¿Cuándo es positiva? A partir del menos 3, la función es positiva. Ya lo hemos visto. Del menos 3, perdón, del menos 3, igual a 2x más 6. A ver, ¿qué tengo aquí? 2x más 6. 2x más 6, entonces me he equivocado aquí. 2x mayor que menos 6, x mayor o igual que menos 3. ¿Vale? Entonces aquí, todo esto cambia. A partir del menos 3, no del 3. Vamos a poner aquí el menos 3. Y borramos todo esto. Que no está bien. ¿Qué me queda entonces? A partir del menos 3, esta es positiva. Y aquí es negativa. Entonces, ahora los intervalos son menos 3. ¿Qué le pasa hasta el menos 3? Esta es negativa y esta es positiva. Que negativa, no sirve. Del menos 3 al menos 1. Esta es positiva y esta es positiva también. Positiva y positiva sí que existirá. O sea, entre el menos 3 y el menos 1 es positiva. Esta es positiva y negativa, negativa. Nada. Y esta es positiva y positiva, positiva. A partir del 1 también. O sea, la función existida al dominio será del menos 3 al menos 1 y del 1 al infinito. Vamos a ver. Efectivamente, el 3 positivo desde aquí. Vamos a hacer aquí. 3 positivo desde aquí. Y azul negativo. La parábola, hemos hecho que es positiva, en rojo, del menos 1 al 1. Lo cojo aquí. La parábola, perdón, aquí es negativa. Es negativa, por lo tanto, lo hago en azul. Lo hago en azul negativo. Esto de aquí es negativo, del menos 1 al 1. Y aquí, en cambio, es positiva. Y aquí es positiva. Signos. Más por menos, menos. Aquí queda negativa. No existirá hasta el... No existirá hasta el menos 3. Vale, correcto. De aquí a aquí. Aquí es positiva y aquí es positiva. Así existirá del menos 3 al menos 1. Aquí, esta es positiva y esta es negativa y esta es positiva. También será negativo hasta el 1. No existirá. Y a partir del 1, también existe. Del 1 al infinito. Aquí tengo dibujada la función. 2x más 6, x cuadrado menos 1. Creemos que es negativo hasta el menos 3. Negativo hasta el menos 3. Positivo del menos 3 al menos 1. Positivo del menos 3 al menos 1. Que hay una asíntota vertical. Y luego no existe. Aquí. Esta función no existe porque... Bueno, el dominio de x cuadrado menos 1 no existe menor que 1. Y a partir de aquí, ¿qué tenemos? Esta es positiva y esta es positiva. A partir del 1, la función gris es positiva existe. Y la otra también existe. Perdón, el dominio, pues yo, ¿qué es? La tenemos dibujada aquí. Del menos 3 al menos 1. Y del 1 al infinito. Asíntota oblicua, igual a raíz de x cuadrado menos 4. Asíntota oblicua será límite. M. Límite de f de x partido por x. Igual a límite raíz de x cuadrado menos 4 partido por x. Cuando x tiende a infinito. Más infinito y menos infinito. Cuando es más infinito, queda raíz de x cuadrado. Queda x partido por x y da más infinito. Perdón, entre x y queda 1. M igual a mx más n. La pendiente es 1. ¿Qué pasa cuando es menos infinito? A raíz de x cuadrado queda positivo arriba. Pero entre menos infinito. Infinito entre menos infinito. Mismo coeficiente igual a menos 1. La pendiente de esta es menos 1. ¿Cuánto vale n? El límite de f de x menos mx. Hacemos un más infinito y menos infinito. Límite más infinito de la función. Que da raíz de x cuadrado menos 4. Podemos conseguir menos mx como es 1. Menos 1 por x es menos x. Esto es indeterminación de infinito menos infinito. Multiplicamos por el conjugado de la raíz. Y arriba y abajo. Suma por diferencia. Diferencia de cuadrados. Raíz de x cuadrado menos 4 que es x cuadrado menos 4. Menos el segundo al cuadrado que es x cuadrado. Y abajo me queda raíz de x cuadrado menos 4 más x. x cuadrado menos x cuadrado se van. ¿Cuál es el límite de menos 4? Este límite de raíz de x cuadrado es x más x. Me queda menos 4 partido por 2x. Cuando x tiende a infinito esto es 0. Por lo tanto n igual a 0. La primera será igual a x más 0 igual a x. Tenemos con menos 1. Límite cuando x tiende a menos infinito. De raíz de x cuadrado menos 4. Y ahora es m vale menos 1. Entonces menos menos 1 queda más x. Entonces como tiende a menos infinito. Esto queda infinito al cuadrado. Menos infinito al cuadrado es positivo. Y aquí es menos infinito. Y queda negativo. Bueno, hacemos lo mismo que aquí. Tendiendo esto a menos infinito. Nos vuelve a dar 0. Por lo tanto igual a menos x. Lo podemos calcular. Vamos a hacerlo. Multiplicamos por el conjugado. Pero simplemente haré que cambiar que tiende a menos infinito. Entonces raíz de x cuadrado menos 4. Menos x. Raíz de x cuadrado menos 4 menos x. Se vuelve a anular el numerador. Raíz de x cuadrado suma por diferencias. Diferencia de cuadrados. El límite de x cuadrado menos 4 menos x cuadrado. Y abajo queda raíz de x menos raíz de x. ¿Cuánto tiene menos infinito? Bueno, tiende a 0. Y 2. Aquí están funciones representadas. Igual a x. Igual a menos x. Las asíntotas oblicuas de esta función. Y el último. Dice, estudia la función. Igual a x cuadrado partido por 2x menos. Como es una función racional. El dominio será todo reales. Menos los que hacen que el denominador sea 0. 2x menos 1 igual a 0. x igual a... Había un error. 2 menos x es el enunciado. Denominador igual a 0. 2 menos x igual a 0. x igual a 2. Cuando x vale 2, esto se hace 0 y se anula. Tengo, por lo tanto, un asíntoto vertical en x igual a 2. Asíntoto horizontal. Límite cuando x tiende a infinito. x cuadrado entre x da más infinito. Asíntoto oblicua. M. Como hay un grado mayor en un numerador que denominador. Puede tener límite. De f de x partido por x. Que será el límite de x cuadrado. Partido por x por 2 menos x. Al dividir todo entre x. Equivale a multiplicar el denominador por x. Y x cuadrado entre menos x cuadrado. Límite, ojo, la de mayor grado. x cuadrado arriba. Y x por menos x menos x cuadrado. Igual a menos 1. Ya tengo m. ¿Cuánto valdrá n? Pues el límite de f de x menos mx. Donde x tiende a infinito también. Y aquí tenemos la función. Es x cuadrado. 2 menos x. menos menos 1 menos mx. Como vale menos 1 queda más x. Y esto queda límite x cuadrado más 2x. x por menos x menos x cuadrado. Partido por 2 menos x. x cuadrado y x cuadrado se da límite de 2x entre menos x. Que da menos 2. Límite de 2x entre menos x. Cogemos la x de mayor grado. Son iguales, por lo tanto, menos 2. ¿Cuál será la asíntota oblico? Igual a m menos x menos 2. Pendiente de menos 1 pasa por el punto 0 menos 2. Los ceros de la subfunción f de 0 igual a 0 entre 2, 0. Y por lo tanto, igual a 0 también. Pasa por el punto 0, 0. ¿Qué más cosas nos queda para estudiar la función? La derivada. x cuadrado entre 2 menos x. Esta aquí sí que está bien derivada. Y prima. Denominador al cuadrado. 2 menos x al cuadrado. Derivada del primero, 2x. Por el segundo, tal cual. Menos corchete. El primero sin derivar. Por derivada del segundo, que es menos 1. Derivada de menos x es menos 1. Y esto me queda 2x por 2, 4x. Menos x por 2, menos 2x cuadrado. Menos por menos, más x cuadrado. Partido por 2 menos x al cuadrado. Podemos aquí, menos 2 más 1, que da menos x cuadrado, más 4x partido por 2 menos x al cuadrado. Esta es la derivada. ¿Cuál habrá máximo mínimo cuando la derivada sea 0? Entonces hacemos menos x cuadrado más 4x partido por esto igual a 0. El denominador no hace falta porque para esto sea 0, esto tiene que ser 0 o esto al paso multiplicando se anula. Me queda menos x cuadrado. Vamos a hacer factor menos x, factor común de x, o al revés, hacemos x, factor común de menos x más 4. Para esto sea 0 o este es 0, x igual a 0 o este es 0. Tengo que poner un 4 para que sea menos 4 más 4 es 0. Las soluciones donde hay máximo mínimo son 0 y 4. Vamos a calcular f de 0 y f de 4. El máximo mínimo está en 0, 4 y valen f de 0. 0 por 0 es 0. Y f de 4, 4 al cuadrado es 16, partido por 4 menos 2, 2 igual a 8. El punto 0, 0 será máximo mínimo y el 4, 8. ¿Qué me falta saber? Los intervalos y saber si este es máximo o mínimo. Para calcular los intervalos necesito, hacemos la recta y calcular dónde está el máximo mínimo. Que son en 0 y 4 y dónde está la asíntota vertical, que es x igual a 2. Entonces yo voy a ver qué pasa con el signo de la derivada. Ahora, puedo calcular la derivada de menos 1, por ejemplo, a la izquierda. La derivada de 1, la derivada de 3 y la derivada de 5 para el signo. En función del signo me dará si es creciente o decreciente. Directamente, como esto de aquí, menos x cuadrado más 4x es una parábola. Que es boca abajo porque el coeficiente del x cuadrado es negativo. En cuanto a la parábola esta es así. ¿Cuáles son las soluciones? Hemos dicho que son 0 y 4. Por lo tanto, esta parábola será positiva entre el 0 y 4. La derivada, que es esta parábola de aquí, porque esto siempre es positivo, el signo me lo da esto de aquí, es positivo entre el 0 y 4. Si es positivo entre el 0 y 4, la derivada es positiva. La función tiene que ser creciente. Y en el 5, y aquí es negativa, la función tiene que ser decreciente. ¿Qué será el 0? Si va de creciente a creciente, será un mínimo. Y si en el 4, será un máximo porque crece y luego decrece. Aquí tengo la asíntota vertical. Si esto es creciente, quiere decir que se va a más infinito por la izquierda. O sea, pongo f de 1,9 y me dará más infinito. Y pongo f de 2,1, tendrá menos infinito, porque si es creciente, viene de menos infinito para que pueda crecer. Y si está bien hecho, vamos a calcular aquí. Tenemos el 0,0, correcto. El del 2, la asíntota vertical. Los máximos en menos 0,2 y hemos hecho 4, menos 8. Este es el 4, menos 8. La asíntota oblicua, menos x, menos 2, pasa por el punto 0, menos 2, pendiente menos 1. 1 a la derecha, 1 hacia abajo, o 2 a la derecha, entonces hacia abajo. Que aquí la escala está de 2 en 2. Y hemos efectivamente hecho que decrece, va decreciendo hasta el 0,0, y luego tiende, es positiva, crece aquí, crece también aquí, y vuelve a decrecer. Volvemos aquí, teníamos, decrecía hasta el 0 y crecía hasta el 2, crece del 2 y decrece del 4. Crece el 2, este es el 2, crece, y al llegar al 4 tiene el máximo y decrece con asíntota oblicua. Con esto acabamos este repaso de funciones con asíntotas oblicuas.